hoy vamos a hacer un fortalecimiento para felicidad incondicional escúchalo todos los días si es posible y más cuando estés pasando por un tema de depresión un tema de tal vez de estrés de ansiedad con preocupaciones o cuando te sientas infeliz apóyate con este fortalecimiento que vamos a hacer y espero de verdad que experimentes cambios y que te sientas que te sientas mejor nos empezamos a fortalecer vamos a quitar todo ese exceso de mente y todo ese exceso de pensamientos nos fortalecemos para estar sin mente para estar vacíos y sin experiencias negativas espirituales sin emociones debilitantes y enviamos la mente todas esas experiencias negativas que hemos vivido en esta vida y en nuestras vidas pasadas y todas las emociones debilitantes las enviamos a otras dimensiones cambio campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos agujeros negros de gusano energía y materia oscura del universo vamos a empezar a fortalecer nuestra línea media y fortalecemos nuestro cerebro la médula espinal el sacro el coxis la cola energética integramos la cola energética nuestra línea media y tensamos la médula espinal hacemos que la tensión sea automática y que sea permanente al ritmo de nuestro corazón de nuestra respiración aumentamos la energía en el sistema nervioso central para ir eliminando cualquier depresión vamos a fortalecernos para estar neutrales en calma con tranquilidad con mayor paz interior y vamos a aumentar los neutrones nivelamos neutrones protones electrones y fortalecemos dinámicas bordes y vértices nos fortalecemos para estar positivos no positivos negativos no negativos neutrales para saber para no saber para creer para no creer neutrales nos fortalecemos para que nada nos afecte moleste preocupe perturbe para que nada nos debilite eliminamos todos los pensamientos negativos recurrentes e involuntarios empezamos a borrar todas las debilidades de nuestro cuerpo de nuestra mente y de nuestro espíritu fortalecemos dinámicas bordes y vértices los fortalecemos para que trabajen juntos y separados hacemos al 100% potencial infinito al 100% el tiempo y tiempo infinito vamos a fortalecer esta triada para felicidad incondicional y nos fortalecemos para tener una salud correcta y una buena forma física nos fortalecemos para conectar con la energía del dinero y para fortalecer todas y cada una de nuestras relaciones la relación con nosotros mismos y la relación con los demás y fortalecemos nuestro propósito de vida y el tiempo fortalecemos toda la línea del tiempo borramos todas las debilidades del pasado que te han hecho infeliz y vamos a fortalecer para que no te debiliten en este momento y no te vuelvan a debilitar en el futuro ahora vamos a fortalecer esta triada y fortalecemos dinámicas bordes y vértices lo hacemos al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito nos fortalecemos para felicidad incondicional para querer el bien de los demás por sobre todas las cosas para amar sin esperar sin exigir sin dependencias sin apego sin culpas sin juicios sin reproches nos fortalecemos para entrega total para hacer lo necesario para ser felices para amar para pasión para intimidad para libertad libertad fuertes para amarnos a nosotros mismos a pesar de nuestros defectos y para aceptar y para reconocer para reconocer las imperfecciones propias de los seres humanos nos fortalecemos para amor propio para aceptación para respeto para las percepciones para el valor para los pensamientos para todos los pensamientos que tenemos hacia nosotros mismos nos fortalecemos también para aprender a perdonar y para ser perdonados fuertes para aprender a ser felices fuertes para confianza para seguridad para respeto mutuo para atracción física para atracción sexual para conectar con la energía del dinero para salud correcta para tener buenas relaciones fuertes para afecto universal nos fortalecemos para conectar con el centro del universo y el centro del universo con nuestro centro al 100% potencial infinito nos fortalecemos para amor incondicional para neutralidad sexual fortalecemos para neutralidad sexual para neutralidad sexual para infidelidades infidelidades nos fortalecemos para borrar todo el efecto negativo acumulado que te ha ocasionado no ser feliz borramos todas esas experiencias negativas de esta vida y todas las experiencias negativas de otras vidas las hacemos igual a cero menos infinito eliminamos todas las memorias de nuestras vidas pasadas donde no fuimos felices donde no disfrutábamos de la vida y nos fortalecemos para liberar proteger independizar y soltar todas esas memorias residuos remanentes y huellas eliminamos múltiples personalidades y ataduras espirituales múltiples personalidades que no les gusta que seamos felices los enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos agujeros negros de gusano energía y materia oscura del universo eliminamos juramentos y promesas que hicimos en esta vida y en nuestras vidas pasadas que en este momento no nos permiten ser felices eliminamos votos lealtades juramentos hechizos embrujos que impiden que podamos lograr nuestra felicidad eliminamos todas las debilidades físicas mentales emocionales psicológicas psíquicas y espirituales y millones y millones de desigualdades diferencias desnivelaciones causas fuentes y razones que no te han permitido ser feliz las hacemos igual a cero menos infinito y las enviamos a otras dimensiones campos energéticos tiempos espacios lugares desconocidos a otros universos agujeros negros de gusano energía y materia oscura del universo aumentamos la energía en el sistema nervioso central y aumentamos la producción absorción y transporte de todos los neurotransmisores eliminamos todas las emociones que te impiden ser feliz y eliminamos todos los juicios la crítica la autocrítica las expectativas demasiado altas que tenemos sobre nosotros mismos y de los demás eliminamos el enojo la ira la tristeza las lágrimas contenidas y millones de emociones de sensaciones y de reacciones y todas sus combinaciones las hacemos igual a cero menos infinito y la enviamos a otras dimensiones eliminamos todos aquellos asuntos pendientes que dejamos sin resolver en nuestras vidas pasadas también todos los asuntos pendientes que tenemos en este momento y todos los asuntos pendientes que dejaron nuestros ancestros y nuestra descendencia que nos están generando estrés y no nos permite ser felices no nos permite conectar con con esta felicidad incondicional nos fortalecemos para que no nos debiliten las mentes de otras personas que están impidiendo que logremos nuestra felicidad eliminamos el exceso de mente el exceso de pensamientos eliminamos tener más mente que cuerpo aumentamos la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz para que puedas percibir los cambios desde este momento y fortalecemos todas nuestras partículas cuánticas para que apoyen a nuestra línea media la médula espinal para recibir los cambios nos ponemos fuertes para los cambios nos ponemos fuertes para empezar para empezar para empezar una nueva vida para empezar a ser felices para aumentar nuestro nivel de vida por encima del promedio del que estamos acostumbrados lo hacemos al 100% potencial infinito al 100% del tiempo y tiempo infinito fuertes para felicidad incondicional para la dicha para los buenos ratos nos fortalecemos para reír para el compartir para la existencia fuertes para la verdad para identificar la raíz de lo que está causando lo que está ocasionando que no puedas lograr tu felicidad aumentamos la inteligencia física la forma física y la velocidad en todas nuestras células moléculas moléculas átomos y partículas cuánticas y aumentamos la intuición la percepción el sentir fortalecemos nuestra línea media y nos fortalecemos para resultados rápidos para resultados inmediatos seguimos aumentando la velocidad de la percepción más allá de la velocidad de la luz al que pueda sentir esto para que puedas percibir los cambios eliminamos todas las estrategias erróneas que ocupamos que impiden que logremos esa felicidad eliminamos estrategias erróneas como mentir suprimir insensibilizarnos olvidar practicar el olvidar borramos todas las experiencias negativas del pasado todos los eventos traumáticos experiencias de separaciones pérdidas y cualquier evento cualquier experiencia que te haya debilitado borramos todo su efecto negativo acumulado a cero menos infinito y nos fortalecemos para ir hacia el futuro en una dirección correcta sin miedo sin inseguridad sin incertidumbre eliminamos todas las interpretaciones erróneas que sea igual no igual diferente no diferente que cambie no cambie percepción no percepción eliminamos todas las influencias que no permiten que logremos nuestra felicidad nuestra libertad eliminamos influencias religiosas culturales astrológicas la influencia negativa de los números la influencia del colectivo humano vamos a aumentar la tensión eliminamos el esfuerzo y eliminamos el exceso de relajación fortalecemos dinámicas bordes y vértices nos fortalecemos para estar en un estado de calma de tranquilidad en un estado de neutralidad lo hacemos al 100% y potencial infinito lo hacemos al 100% del tiempo y tiempo infinito y vamos a fortalecer todos estos comandos estas órdenes que le damos a nuestro cuerpo a nuestras células a nuestra computadora interna vamos a fortalecer para hacerlo extensivo para todos nuestros seres queridos para nuestros hijos para nuestras parejas para nuestros padres para nuestra familia fuerte para nuestros padres fuerte para hacerlo extensivo a todas las personas que queremos y amamos y vamos a reiniciar recalibrar reprogramar resetear reactivar y a rejuvenecer nuestro cuerpo nuestra mente y nuestro espíritu pueden respirar profundo pueden respirar profundo y pueden percibir cómo se sienten si es igual si es diferente si se sienten más felices escuchen este fortalecimiento traten de escucharlo todos los días y les vamos a agradecer mucho que nos compartan en los comentarios cómo se sintieron si van mejorando en esta parte y tengan la seguridad que todas las personas podemos ser felices no acepten no acepten lo contrario nos vemos pronto nos vemos en nuestro siguiente episodio y por favor manténganse fuertes y neutrales gracias por su like, por compartir, por suscribirse a este canal y nos vemos pronto bye